Hay varias mujeres que han sido galardonadas con esta medalla por sus méritos deportistas, culturales, en diferentes facetas, ¿verdad? Y creo que eso es muy bonito porque antes a las mujeres como que nuestro trabajo no era tan visible, ¿verdad? Era como un trabajo de adorno, sin importancia, pero sin embargo hoy estamos en las primeras planas. La activista feminista María Enrique Taburelo Melgar, mejor conocida como Queta Burelo, recibió la medalla al mérito ciudadano Joaquín Miguel Gutiérrez, máximo galardón que otorga el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez para reconocer los aportes de destacados ciudadanos. Es un honor, ¿verdad? Porque don Joaquín Miguel Gutiérrez es un héroe cívico muy importante para nuestra ciudad. La ciudad lleva el apellido de nuestra ciudad, Tuxtla Gutiérrez, antes era San Marcos, San Marcos Tuxtla, y eso me estimula para continuar mi trabajo, tanto en el aspecto cultural como en el aspecto de defensa de los derechos de las mujeres. Aunque no nací en Tuxtla, amo a Tuxtla porque fue una ciudad que me cobijó, que me dio amistad, que me dio cariño y pues aquí estoy. Pues se la dedico a todas las que me han acompañado a lo largo de mi vida, a mi familia, ¿verdad? Que fíjate que como ya no veo bien, traía ahí mi discurso para no olvidarme de nadie, ¿no? A mi hija, ¿verdad? Y mis hermanas que siempre me han apoyado, y mi hermano y a toda la familia, ¿verdad? Que siempre he estado presente. Keta Burelo, quien es académica, comunicóloga, feminista e integrante del Grupo Amplio de Mujeres y de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva, agradeció a familiares y amigos que la acompañaron durante la ceremonia. Además, envió un mensaje a las mujeres para que sigan luchando por sus ideales y sueños. ¡Muchas felicitaciones! Yo creo mucho en la amistad, ¿verdad? La amistad para mí es un bien muy preciado. Cuando la gente dice, los amigos se pueden contar con los dedos de las manos, yo no creo en eso, porque creo que los puedo contar así, ¿verdad? Creo que mis amigos son muchos y amigas, afortunadamente me precio de ello y es un tesoro para mí. Hay diferentes formas de trascender y de éxito, ¿no? Muchas veces el éxito para muchas es dinero, el éxito es tener un cargo político, pero para otras es simplemente ser felices, ¿no? Yo creo que cada quien, en la medida de lo que ellas quieran, y yo las invito a ser felices principalmente, ¿verdad? Que yo creo que ese es el mayor éxito. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.